Esto es algo que sucede mientras estoy arreglándome y no tapo mis brochas, Dusty se secuestra siempre la misma brocha, esa le gusta, le gusta mucho y se la lleva. Y sabe que a mi no me gusta que haga eso, Dusty, dame mi pincel, dame mi pincel, ese no es para ti, dámelo, Dusty, Dusty, quita tu pata de él, dámelo, Dusty, no ande agarrando mis pinceles, ahora lo voy a tener que lavar y desinfectar porque tiene lengua de gato. No, no, esto es para esfumar la sombra, eso no se hace, eso no se hace. Ahí vienes otra vez, ya te dije que esto no es para ti, Dusty, Dusty, no, eso no es para ti. Tú no te maquillas, tú ya eres bonita, sí, tú ya eres bonita con esos ojos verdes, ay, tengo que ponerles arriba una tela para que esta gatita no me robe mis cosméticos ni mis brochas. ¿Ya te vas? Sí, mejor vete, la tosa. Sí, mejor vete. Dusty, ¿a dónde llevas mi brocha? Dusty, otra vez se volvió a llevar mi brocha. ¿A dónde la llevas? Dusty, 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 te vi que te estabas llevando mi brocha. Dusty, dámela, Dusty, mira tu hermana, me robó la brocha, ahí la trae. Dusty, 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 dame mi brocha, no es para ti. Dusty, dámela. Yo te regalé una, ¿por qué me quieres quitar la mía? ¿Eh? ¿Por qué me quieres quitar la mía? Ya me la voy a llevar a su lugar. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué la misma brocha? Dusty, ¿te la vas a volver a robar? Te la puse lejos para que no la alcanzaras. ¿Te vas a robar mi brocha? Ahí viene la otra. ¿Pero por qué hay en mi tocador? ¿Por qué hay en mi tocador chaparras latosas? ¿Qué me van a robar? ¿Qué me van a robar? ¿Eh? Dusty, bájate de allí. Eme, Eme, mira, acá abajo te está esperando tu mamá. Órale, váyase con su mamá. Váyase con su mamá. Ay, toda esa ropa tengo que acomodar. ¿Vas a jugar con tu madre? ¿Tú también? ¿No es lo bonito que ahora la mamá juega con sus bebés? Y los bebés juegan con la mamá y los hermanitos y todos juegan. ¡Dusty! ¡Dame mi brocha! ¡Dusty! ¡Dusty! ¿Por qué te robas mi brocha? ¡Dusty! ¡Dusty! ¡Dame mi brocha! ¡Dusty! ¡Dame la chamaca! ¡Dame mi brocha! ¡Roba brochas! ¿Para qué quieres tú una brocha? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he quedado tus uñas! ¡Ah! 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 ¡Chamaca! ¡Esta brocha es mía! ¡No! ¡Es mía! ¡Para qué! ¡Tú no te maquillas! ¿Para qué quieres una brocha? ¡No! 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 ¡Me salió muy cara esta brocha! ¡Y siempre te robas la misma! ¡No! ¡No! ¡Dusty! 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 ¿Por qué quieres ahora acabar con mi papel? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Dusty! ¡Dusty! ¿Qué andas haciendo chaparra traviesa? ¿Ah? ¿Qué te vas a calmar? ¡Chamaca! ¡Ahora hasta con tu cola estás jugando! ¡Hasta con tu cola! ¡Hasta con tu cola! ¡Dusty! ¡No! ¡Bájate de ahí! ¡No vas a tirar mis cosméticos! ¡Bájate de ahí! ¡Dusty! ¿Por qué te quieres robar mi brocha? ¡No! ¡No hagas eso! ¡Ahí vas! ¿Pero qué pretendes? ¿Qué es esa brocha que está ahí? ¡No, Dusty! ¡Te vas a caer! ¡Te vas a caer! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh, Dusty! ¡Te vas! ¡Ah! ¡Qué brocha te está secuestrando! ¡No! ¡Dusty! ¿Y tú por qué muerdes mis popotes? ¡No! ¡No! ¡Una se quiere con mis brochas y otra los popotes traviesa! ¡Oh, te intento! ¡No! ¡No vas a romper esto! ¡No! 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 ¡Bájate de ahí! ¡No! 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 No, no debes de... No, 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 no... ¡No, Dusty! ¡Ni alcanzas! ¡Ni alcanzas! ¡Ni alcanzas! ¡Ni alcanzas! ¡Con tus manos largas de gato! ¡Bájate de ahí! ¡Tú no te maquillas para que quieres esa brocha! ¡Muérdete tu cola! ¡Sí, muérdete mejor los pelos de tu cola! ¡Esta cola, mire! ¡Esta! ¡Muérdete! ¡Muérdete! ¡Canija! Voy a tener que cambiar todas mis cosas por ti! ¡Sí, se va con su mamus! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!